Y recuerden, los fuegos artificiales no son juguetes, no intenten esto en la vida real, amigos y amigas, por favor, puede ser muy peligroso. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es F-F-F-Flip y aquí estamos nuevamente probando mods de Fireworks Mania, así que ¡vamos allá! Y aquí estamos en el pueblo y lo que vamos a probar hoy es un mod muy interesante que se llama, perdón mi inglés, Reloadable Shells Mod. ¿Qué hace este mod? Es un mod muy bueno, mientras voy poniendo las partes. Es un mod muy bueno porque es compatible con otros mods, así que si tú eres un creador de mods, puedes hacer un mod compatible con este mod. ¿Qué hace? Pone unos tubos que son recargables, o sea que nosotros ponemos los tubos por aquí y le ponemos adentro fuegos artificiales, los fuegos artificiales explotan y podemos recargarlos. Podemos agarrar y volverlos a poner fuegos artificiales adentro y volverlos a lanzar. Eso quiere decir que si tú eres un modder y haces unos fuegos artificiales, pueden entrar, hay diferentes medidas, como podemos ver, vamos a poner sin manito. Hay diferentes medidas desde los más pequeñitos, que son de 1.75 pulgadas, 3 pulgadas y 10 pulgadas. Entonces tú puedes hacer, o un creador de mods puede hacer fuegos artificiales con esos tamaños y van aquí adentro y se prenden. Este mod trae de ejemplo varios para probar, así que vamos a probar estos y luego voy a cargar unos mods que son compatibles justamente con esto para probarlos. Entonces agarramos la bola de 1.75, la ponemos aquí adentro y ponemos también aquí adentro. Agarramos la bola de 3 y nos podemos dar cuenta también cuando están cargados estos fuegos artificiales porque se ve el hilito ahí listo para prender. Si no, no hay hilito, voy a cargar esta y vamos a cargar estas con la bola de 10, una por aquí, una por aquí, una por aquí y la otra por aquí. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer, eso sí, es conectar con la media, con la media. Las conectamos así. LR me quedó, LR. Ahí está y vamos a probarlos, agarramos el encendedor, primero este que no está conectado con nada. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Estos no hacen ruido, estos son de ejemplo, prendemos el primero. Está muy lindo, está muy lindo Me gusta, me gusta, me gusta Y por supuesto una cosa maravillosa Es como les digo que hay un montón De mods Vamos a empezar por la punta de la L Hay un montón de mods que son compatibles Entonces mucha gente Ha creado muchos fuegos artificiales Distintos, que bonito que queda esto Me encanta Que se pueden poner aquí Se pueden volver a cargar Estos son un poco más grandes Es lindo y se pueden hacer muchos juegos Me encanta como cambian de color Como cambian de color Se pueden hacer muchos juegos diferentes Vamos a hacer esta especie de dos que hice aquí Y estos explotan más juntos Me encanta, me encanta ese efecto Y ahora vamos a probar la de 10 Y hace ruido a timbal Y ahora probamos la última de 10 Y ahora probamos la última de 10 ¡Uy, uy, uy, cayó rasos! Ahí está, ahí está Ahí está, maravilloso Y como pueden ver Vamos a poner un ejemplo De la de 3 Yo vuelvo a poner aquí adentro Y listo Se vuelve a cargar Y perfectamente Podemos Volver a dispararlo Y se recargan todas las veces Que cerramos Ahí está De otra manera Si yo pongo ese petardo Vamos a suponer El de 3 Aquí suelto Y lo prendo No va a salir volando Como queremos Sino que va a ser como Ahí está Ahí está Aunque yo lo ponga En posición así Congeladito Lo mismo Una vez que se prende Por ahí vuela un poco Pero ya, claro No tiene el Esto le hace de cañón Esto le hace de cañón Eso es maravilloso Y por último Tenemos estas Estas Ahí está Las voy a poner solo A modo de ejemplo Que en lugar de bombas Son como tubitos A ver que tal Pon Pon Ah Entonces cuando prendemos En lugar de ser la bombita Ahí está Y aquí Qué lindo Qué lindo Qué lindo Me gusta este Me gusta Son como bombas de humo Había puesto uno más Creo que había puesto uno más aquí Ahí está Y este Este ha sido el De los tubos Recargables Y ahora lo que vamos a hacer Es gracias a la magia de la edición Volver en un segundo Para ver Nuevos mods Que se aplican a este mod Bien Aquí estamos nuevamente en el pueblo Y lo que he hecho fue Preparar ya los tubos Y vamos a probar Varios mods Tenemos por un lado Este que está aquí Que trae sus propios tubos Pero también trae estos Que dice reloadable Que son para cargar Entonces vamos a probar Primero los Recargables Son todos de 10 Son todos de 10 Bien Así que vamos a la parte de 10 Yo pongo uno aquí Toc Y pongo uno aquí Uno aquí Y se quiere escapar Se quiere escapar Y otro aquí Pam Y Prendemos Para probar Ahí va Qué linda luna Qué linda luna Y esto sí es en ruido Ahí está Ahí está Me gusta Me gusta Me gusta La crackling Y la flashing Bueno vamos a probar Entonces una de cada uno Aquí Ahí está Para ver cuál es la diferencia Vamos a ponerlo En fast Pero no te quieras escapar No te quieras escapar Y ahí vemos la diferencia Entre la burst Entre la crackling Y entre la flashing Ahí va Zoom Oh A ver A ver A ver cuál es la diferencia Ahí está Al revés Ah sí 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 Se ve Se ve Se ve la diferencia Se ve la diferencia Y esa es la crackling Me gusta la crackling Y esta es la que queda siendo flashing Y esta es la que ya Cae y listo Me gusta Me gusta la crackling Me gusta la crackling Cuál te gusta a ti Cuál te gusta a ti Déjame en los comentarios Cuál te gusta de estas Vamos a probar estas Que son lo mismo Pero con otro Ah me pareció Que son lo mismo Pero con otro color Burst Crackling Epa Flashing Ey 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Quédate ahí Bueno vamos a ver Qué pasa Cuándo A ver si la puedo conectar Ahí va Bueno Está bien Justo la crackling Que es la que no me gusta Bueno vamos a probar A ver qué pasa Sub Epa Sub Ah pero va a disparar Creo que la contó Si la contó Como que estaba adentro Ay me gusta Ay no sé por qué me gusta esta verde Me gusta La flashing En ese caso Me gusta la flashing Si me gusta la flashing Ay son las tres Son las tres Muy bonitas Bien Vamos a probar Siguiente Super Ball Super Burst Se llama esta Y está solita Así que la vamos a poner así Vamos a probar así Sub Ball Super Burst Allí va Es única San 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 Ahí va Ahí va A ver qué hace A ver qué hace A ver qué hace Me gusta Me gusta Me gusta mucho esta Me gusta mucho esta Si 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 Me gusta Y sigue Sigue Adeternum Perfecto Y ahora Esto creo que es Amarillo y azul Digo bien Vamos a poner un aquí No Pero como Ponemos un aquí Perfecto Crackling Nos quedó rebotando Unimos Prendemos Ahí va Ahí va De qué colores serán De qué colores serán Creo que dije amarillo y azul Amarillo y como celeste Ah me gusta Me gusta también Me gustaría combinar Me gustaría combinar Este celeste con un verde Ja 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 Y así hacemos El petardo flip Ja ja El flip petardo Y por último tenemos La classic gold Que también la vamos a poner aquí Oye tú Oye tú Te has escapado Prendete Cuidado No sé para dónde va a ir No sé para dónde va a ir Iré por acá Iré por acá Oh 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 Quedo ahí Oh 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 Los explotó en la cara Bien Vamos a probar La dorada Classic gold Entonces Dorada clásica Ahí va Ahí va Ahí va Llueve en diamantes Como Ahí va Classic gold Me gusta Estás así Para una fiesta Elegante Y usamos Los fuegos artificiales Dorados Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta La sensación Que se viene encima Que se reviene encima Sí de hecho Eso está muy encima Casi que puedo tocar Puedo tocar Es muy linda Classic gold Me gusta Me gusta Llueven Está nevando Y esto yo me imagino Que es Vamos a probar Es la misma Es la misma Y viene con sus propios cañones Pero también vienen Las versiones recargables Cosa que está Muy bien A continuación Este es el Saturn El Saturn El Saturno Que que hace Vamos a poner uno de cada color Para verlos Lo que hace Es hacer Como los shells O sea como Bolitas Pero con forma De Saturno Vamos a poner el rojo Ahí está El blanco El amarillo El combinado El otro combinado El Yo no me acuerdo No sé cuál puse Ahí va Ahí está Creo que estamos bien Sí, sí, sí Me faltó el multicolor Yo no me olvido Que me faltó el multicolor Ya no sé Puse este Bueno Vamos a poner así Y después vemos Y aquí ponemos el multicolor Ahí está Estos son los Saturn Que lo que hacen Es que tienen forma de Saturno Primero los tengo que unir Ya vuelvo No Sí No Ah Estos no tienen hilito Hay que conectarlos Allá abajo Entonces Vamos a probar Primero el multicolor ¿Dónde estás? Bueno Vamos a probar estos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Saturno Saturno en el cielo Que bonito Que bonito Claro Y estos que puse acá Ya combinan colores No sé cómo prenderlos Porque no tienen hilito Ahí va Saturnosca Qué lindo Qué lindo Claro Como los puse juntos Como los puse juntos Se ven así Y este Quiero prender El Ahí va Ahí va Ahí va El multicolor A ver el multicolor Pero Eso es violeta y amarillo No es multicolor A ver si lo hice bien Qué pasa si lo pongo así Cualquier cosa va a pasar Pero bueno Probemos Probemos Ah Toca El que toca Me parece que es así Ahí está Estamos haciendo Prendemos Porque quiero entender Está complicado Ahí va Ahí va A ver que Nos explotó Ahí va Ah Es como random Es como random Puede tocar El que puede tocar Por eso es multicolor Me gustan los Saturnos Me gusta el efecto que hace Y por último Tenemos estos Multishot Y Salute Stutata Stutata Salute Stutata Salute O salut Como se dice Pero salute Podemos decir Porque en latín Istutata Bueno vamos a probarlos Estos son de 10 Vamos a poner uno aquí Pup Entró Y ahí va ¿Qué hará? ¿Qué hará? La hea un poquito La hea un poquito Oh Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Me gustan La combinación de colores Blanquito y rojo Me encanta Y ahora vamos a probar Cae hasta aquí Cae hasta aquí Está nevando Está nevando Y vamos a probar Salute Salute Ay Ay si Ay si Ay si 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 Claro que si Claro que si Claro que si Así que ahora Para la gran despedida Vamos a hacer Una gran despedida Nos vemos en un segundo Ahora si he preparado El gran final El gran final Y aquí vamos Y aquí vamos Y hasta aquí Ha llegado El video de hoy Espero que lo hayas disfrutado Siempre recuerda Darle like Y suscribirte Que eso me ayuda mucho Y nos vemos En el próximo Episodio El video de Flee ¡Suscríbete al canal!